Bienvenidos a Un Rincón Verde, estamos en Navidad y hoy está abierto el Belén. Hay muchísima gente viéndolo. Como veis, el nacimiento está puesto. Esta es la anunciación. La visita a Isabel. El Mercado del Pueblo. Tienes el frutero, las señoras que venden patatas, el que vende leña. Buscando posada. Donde María y San José vienen a pedir posada y les llevan a un establo. Anunciación a los pastores. Donde los pastores les avisa Gabriel que tienen que ir al portal de ha nacido El Salvador. El Nacimiento. Donde está en una iglesia abandonada, que ya sabéis que os lo he estado diciendo durante varios días. La Super Cascada. Si al final os ha quedado preciosa. Lo hemos conseguido quitar con suavizante. Para que lo sepáis para otros años. Esta escena tiene un cambio de luz con un aparato en el que se enciende esa bombilla que está ahí atrás. Y luego la bombilla verde que está aquí. Y que da un efecto precioso. Los Reyes. Baltasar. Gaspar. Y Melchor. Que están en el desierto viniendo hacia la zona de Herodes. Mira tú. Mira tú que pasaba de barco. Alumbrado en rojo porque quiere mover al niño. Y la oída al jito. Donde están. Puestos aquí. Y la última escena que teníamos la sorpresa. Belén es del mundo. Este Belén está traído desde Perú. Es un Belén precioso. Y luego tenemos ahí figuritas pequeñitas. Una figura de cristal. Un Belén con un corazón. Un llavero. Otro de cristal. Y bueno. Como veis estamos en misa. Así que corto. Espero. Esperamos hasta el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Pasar buenas fiestas. Y feliz fin de año. Espero que suba algún vídeo antes. Y hasta el próximo vídeo.